Más que una visita ya es como una pequeña introducción que vamos a hacer Juliette y yo porque la pieza es una videoinstalación, entonces pues si lo hacemos adentro no nos van a ver, no nos van a oír. Entonces bueno, creo que todos los presentes conocen a Juliette, pero como es semi-virtual también, entonces voy a contar un poquito, Juliette es una artista práctica caucana, es Mizar, que estudió igual en Popayán y buena parte de su trabajo tiene que ver con esa relación entre su cultura Mizar y también este digamos educación occidental, como este aprendizaje mestizo y la manera en que esas dos cosas pueden entrar en conflicto o en relación, dependiendo de las circunstancias y sobre todo muy vinculado a su ser mujer, la relación con lo femenino y su cuerpo en esas dos instancias entre las que se ha movido en su proceso como artista y en su vida personal. Entonces, en este caso, la obra o el proceso empezó en el 2019 con la aplicación de Juliette al premio Salamodiano, en ese proceso pues Juliette fue la ganadora y a partir de eso empezamos un proceso de trabajo en el Cauca sobre el tema de los cruceros que fue la propuesta de Juliette, que son unos collares que tienen ese nombre porque tienen la forma de una cruz y que las mujeres Mizar cruzan o hacen parte de la ceremonia de matrimonio, pero Juliette nos va a contar como un poco más sobre ese proceso. Y bueno, en ese proceso de trabajo, fuimos como moldeando la pieza, yo entendiendo también mejor desde la curaduría, pues como tanto la cultura como los cruceros que son los sujetos realmente y cuál es su relación con la mujer y con la cultura Mizar y también con el catolicismo, ese cruce cultural que hay en ese objeto tan particular que es el interés de Juliette y finalmente pues eso resulta en un proceso con cuatro mujeres a las que Juliette sigue para filmar, digamos, su caminar por el paisaje y su relación también con los cruceros y con la historia familiar que allí aparece y es la instalación que vamos a ver ahorita que son como una instalación de cuatro pantallas, cuatro canales de estas cuatro mujeres y pues yo creo que Juliette nos puede contar mejor cómo fue ese proceso con ellas. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, hace rato pues he venido haciendo videos y me he estado acercando desde medio aún más. En un principio pues ha sido una exploración más privada del estudio y en estos últimos años ha sido ya un... pues desbordarme, ¿no? desde el estudio de lo privado a un trabajo colectivo. Y bueno, el año, hace dos años pues salió el primer registro que fue resistencia, que se basó en... bueno, estaba pensando en el ritual del matrimonio. Pero en ese momento me interesaba mucho el movimiento de los pies y la resistencia del cuerpo durante ese ritual del matrimonio. En ese año pues ha sido enfocarme en otros sonidos que también empiezan a emanar de ese ritual, que son los cruceros. Los cruceros son unos collares que desde la memoria, Misak, desde la memoria de las mujeres, datan más o menos desde el siglo XVI, viene desde ese momento en la memoria y es ese primer encuentro con los españoles, ¿no? En ese momento, porque dicen las mayoras que en ese momento se usaban collares de oro con simbología de los animales, ¿no? De la naturaleza, del medio que la rodeaba. Y con ese contacto de los españoles es cuando sucede el intercambio. Entonces, les quitan el oro y les devuelven la plata con simbología católica. Entonces, son cruces, viene el sagrado corazón de Jesús, la Virgen María, con estos símbolos y ya en el material de la plata. Y el oro pues es el oro con el que se queda la iglesia católica. Desde ese momento las mujeres se han apropiado ese collar y hace parte ahora del ritual y se vuelve un símbolo muy espiritual para las mujeres Misak. Porque por medio de él, bueno, las mujeres se acostumbran a cargar muchos de estos collares. Siempre vienen en pan, vienen de dos collares en uno solo. Y usaban alrededor de tres, cuatro, cinco kilos de collares en plata. Y la dinámica de cargarlos era que cuando la mujer se casaba podía heredarlos a sus hijas, a las hijas que estuviera y la primera que se casara iba heredando los primeros collares de esta mujer. Con el tiempo pues obviamente se han ido descomponiendo porque van a cada familia que ya está casada. Pero también estos collares en algún momento funcionaron como esa reserva económica para las mujeres. Cuando no había dinero, cuando hacía falta algo para su casa, ellas podían bajar hasta el pueblo y empeñarlos en el pueblo. Lo triste era que en ese momento cuando lo dejaban en el pueblo, había personas muy maliciosas y les cambiaban entonces. Como eran de dos, venían los dos collares de plata. La gente les quitaba uno y les devolvía una copia en otro metal barato. Entonces por lo general uno ve estos dos collares, uno original y una copia en un metal. Y bueno, ya cuando lo recuperaban pues ya siempre tenían ese montón pero originales y la copia. Y bueno, para el ritual del matrimonio, entonces en estos momentos este montón de collares ya no es tan abundante. Y ha pasado, digamos, a esta generación de las mujeres que está ahorita, que tienen alrededor de los 89 años, 49, 60 y 69 años más o menos. Esta generación tiene más o menos entre 6 y 8 padres de collar. Y están próximas a heredarlo porque ya tienen sus hijas grandes y se van a casar o ya se casaron. Entonces empieza ya otra vez a descomponerse y pues seguramente en algún momento solamente va a haber un collar en cada familia. Entonces, bueno, la inquietud empieza y no como de su propio sonido. Porque en el matrimonio pues es el sonido que se hace, el que se hace sentir es el del collar, del collar en plata. Empieza a sonar y cuando yo pues estuve en estos rituales o he estado en estos matrimonios, en lo primero que pienso, lo que me remite este sonido es en el árbol genealógico que carga a esa mujer. Porque ha sido heredado de mujer a mujer, desde su abuela, bisabuela, hasta ella y va a ser heredada a sus hijas y a sus nietas. Entonces, en este primer momento creo que los cruceros hacen parte del árbol genealógico ascendente. Y la canción que acompaña esta proyección, que se llama Cuigno, es la canción del funeral. Pensé que era importante ahorita, o bueno, para este momento importante convocar a esas memorias que ya no están, esas personas que no están de las mujeres que no están ahorita, pero que se hacen visibles a través de esos collaros. Y que el caminar de las mujeres, pues, hacia el espectador, pues, siento que es ese caminar hacia esa otra persona, hacia la nueva persona que va a heredar ese conocimiento. Y, bueno, pues fue una producción en la que otra vez convoco músicos. Trabajo, pues, con las personas que hacen música en mi territorio. Las mujeres, pues, son de cuatro veredas, son cuatro lugares distintos. Son las del resbordo de Bonilla. Y, pues, trabajo, la producción ha ido creciendo. Entonces, trato siempre de trabajar con unos chicos de Popayán que se llaman Cosmos Visual. Y, pues, ha sido un equipo con los que nos hemos entendido muy bien. Entonces, la distancia también en ese momento, el año pasado, fue un pero, pero los dibujos siempre van a ser como la salvación de comunicación también para los videos. El storyboard siempre, siempre ayuda, ¿no? Los dibujitos, las especificaciones de las grabaciones hacen que nos entendamos muy bien por ese medio. Y, bueno, eso fue lo que sucedió este año que pasó. Hubieron varias complicaciones con lo del COVID, se corrió, se aplazó. Pero, pero lo logramos al final. La última grabación se hizo incluso ahorita en diciembre. La última la logramos en este diciembre. Y, yo creo que es eso, más o menos. Yo te iba a preguntar una cosa que de la que tú me hablaste mucho cuando yo fui. Que se une, digamos, en resistencia y en cruceros. Pues, no solamente en el ritual de matrimonio, pero justamente eso. La resistencia, el peso, porque además de llevar los kilos de collares, se llevan también una cantidad mucho mayor de anacos de la que se lleva normalmente en la cotidianidad en relación con el peso que lleva la mujer en relación con el matrimonio. Sí, el atuendo siempre va a ser como una condición para la mujer. Porque ella carga con toda una simbología, ¿no? Desde su anaco. Porque cuando se casa, pues, puede usar hasta 12 anacos, 12 faldas al mismo tiempo. Los collares, pues, que son los collares de plata, van a pesar 2, 3 kilos. Más los collares blancos, que son las gargantillas, que van a cubrir todo el cuello. Y el sombrero, que también siempre va a obligar a la mujer a agacharlo a mirar. Y que, a través como de todo eso que ella carga, pues, insinúa o muestra de algún modo como respeto. Y ella también hacia los demás, porque no puede mirar directamente a la otra persona. Y para dirigirse a ella, pues, lo tiene que hacer una persona adulta, mayor. Y lo mismo pasó para las señoras con las que trabajé. Porque se siente como una falta de respeto que una persona joven se acerque a ellas a pedirles un favor. Entonces, para estos recorridos, lo que hice fue siempre ir con mi mamá o con una tía para contarles del proyecto. Entonces, siempre fue con esta persona de intermediario, entre ella y yo. Porque, sí, siempre se siente muy... con una falta de respeto, sí. Comunicarse con una persona mayor que una persona tan joven. Entonces, creo que esa fue otra dinámica también para poder desarrollar el proyecto. Porque, pues, son mujeres mayores que conservan toda la memoria. Que, incluso, tampoco hablan muy bien el español. Y, entonces, será necesario ser para ese momento. Y yo creo que eso también es importante en otros de tus trabajos, que es la... Pues, este diálogo con otras mujeres, ¿no? En otras obras ha sido tu abuela. En Resistencia fueron otras mujeres jóvenes. Acá son estas mujeres mayores. Como de esa manera tener una relación con la memoria de la comunidad, de un vínculo. Sí, me he estado acercando a poco, creo. Como les he contado, en el principio todo el trabajo viene como de un rechazo y una negación. Porque no se comprende como la psicología, el ritual. Siempre como que tira en torno a otra idea de lo que puede ser el valor cultural. Pero, cuando lo empiezo a recorrer en compañía de mi mamá, de mi abuela y de otras mujeres, como mis vecinas o de otras veredas, pues, el conocimiento se amplía. La cercanía es muy diferente. Y el tejido, pues, que crece entre nosotras, pues, hace que la mirada cambie, que la experiencia cambie completamente. Y que los mismos trabajos, pues, exijan que tengan que ser en colectivo, que sean en comunidad. Y que tenga que recurrir siempre a la misma. Entonces, todos los trabajos en los últimos momentos, pues, han sido partiendo de la misma. Siempre convocando a más personas para el apoyo de esos proyectos. Si quieren, adelante. Bienvenidos. 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 Bueno, en el programa de Haber, estoy ofreciendo. Gracias, señora. De manera que la enseñanza se encuentran con el proyecto de la ciudad de leftover. Ya la invitada a la charla para que la campaña. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video